Asesinato Tri Un nuevo video de Refire Y que por acá te voy a enseñar 5 trucos Que puedes implementar en clasificatoria Para que te suban de rango rápidamente Y puedes llegar a ese máximo rango que siempre has querido llegar Y es que por acá te voy a enseñar Este primero que bueno básicamente Esto va a ser como un bug, no te va a servir Ya te digo que en clasificatoria, pero los otros Si, o sea hicimos este que es un bug Y los otros si son unos trucos que te van a servir mucho en clasificatoria Vamos a colocar aquí una lanzadera Donde va a caer el aero, pero en este caso Lo voy a colocar aquí al azar porque no hay que saber donde va a caer Y como estás viendo, usas la lanzadera Y va a golpearte el aero, te va a quitar de allá Donde estaba la mini lanzadera Y que vas a quedar así buggeado como estás observando Aquí estamos chicos, totalmente buggeado Y es que lo vas a poder hacer con cualquiera de los aero Que lanza el juego, con el congelado O con el aero de defensa Puedes colocar aquí como estás viendo Y también puedes colocar una pared de hielo para que veas El resultado, como se sube otra vez El aero, que bueno, mismo resultado Y van a quedar dos lucecitas La roja que es la de Lo de la lanzadera Y la luz, bueno, la amarillita se va a quitar Es donde apuntaba, donde va a caer el aero Y como estás viendo, es un bugazo súper Pero súper épico Que te recomiendo mucho que lo hagas Vas a quedar totalmente buggeado así Gracias al aero Que ahora si te toca No te elimina Si no es que te empuja Y vas a salir como si te fuesen atropechado Que está muy bueno el truquito Te lo recomiendo mucho que lo hagas No tiene ningún tipo de manejo Y que lo vas a poder hacer las veces que tú quieras Sí, obviamente chicos En modo clásico Porque este no te va a servir en clasificatoria A partir de que te voy a enseñar A continuación De ahí ya en adelante Sí te van a servir Ya te digo, esto es un bug Los otros son truquitos súper Súper épicos Así que sí Vamos a tirar primero Y pasamos con el siguiente Estamos por acá En Cloud Tower Y es que aquí en la casa de tres pisos Vamos a hacer el trucazo Súper, pero que es súper bueno Un truquito con una sola pared Quiero que va a ser en el segundo piso Pero se empieza a hacer en el segundo piso Pero el final es en el tercero Como están viendo por acá Nosotros subimos acá Como están viendo Vamos a utilizar la pared Y lo que tenemos Y vamos a colocar exactamente aquí Como estábido Igual como yo la voy a colocar Para que tú lo puedas hacer La colocas así Te viene por aquí arribita Vas a saltar por este lado de aquí Y mira que nosotros Vamos a quedar aquí volando Como estás observando Luego de esto Es por atrás de la pared Para que obviamente Puedan pasar la personita A los enemigos Y que cuando quieran subir Por las escaleras Tú lo vas a poder sorprender 100% Y que dirás tú Oye Esto qué Qué pasó aquí Qué pasó aquí Pues mira Básicamente tienes que colocar La pared llero Para que quedes aquí volando ¿Por qué? Porque si tú no lo haces Pues cuando te subes aquí Y brincas El juego pues te impulsa hacia abajo O sea te tumba No vas a poder quedar por defecto aquí Si no es que primero tienes que Medio buggear el juego Con la pared de hielo Ya te subes La explotas Y ya quedas aquí Te puedes colocar de pie Y te puedes agachar Y pues obviamente Cuando venga una persona En carrera Ya te digo que en carrera Que venga O hay gente en el tercer piso Venga subiendo rápidamente Pues suben por las escaleras Cuando tú lo vas a pasar Pues obviamente Le vas a disparar Sin apuntar Para que así El puntico rojo lo persiga Y lo vas a poder rushear 100% Y que no se va a dar de cuenta De que tú vas a estar Aquí arriba escondido Un trucazo Eh bueno Hice ese truco varias veces Pero no logré como que Bueno Sacar un clip Donde una personita Subiera para tumbarlo No lo logré Porque bueno Hice mucho tiempo Y ya chicos El tiempo para grabar Los otros bugs Se me estaba acabando Entonces pues básicamente No pude No tuve la oportunidad De sacales el clip Pero yo sé que si tú lo haces 100% te va a ayudar Implementarlo en modo clásico En clasificatoria Y que obviamente Vas a tener un buen resultado Aquí en la casa grande De Cloud Tower Recuerden que aquí suelen caer Muchas personitas Así que pues te dejo Esta tarea Que lo hagas Y puedas tumbar A muchas personitas Desde aquí arriba Lo puedes hacer Las veces que tú quieras Solo es colocar La pared de hielo Y subirte Pasamos ahora Al mapa de Alpes Y es que en esta ocasión Por acá en Bosque Rojo Vamos a hacer un trucazo Te vienes a la tienda Compras un teletransporte Y luego vamos a colocar El teletransporte Aquí en este árbol gigante Rojo Que encontramos En esta parte del mapa Por eso que se llama Bosque Rojo Colocas el teletransporte Y te vas a poder subir Rápidamente hasta ahí arriba También lo voy a hacer Con una lanzadera O sea colocas la lanzadera Y te vas a poder subir Aquí arriba Sin ningún problema Pero el teletransporte Es mucho mejor Porque te vas a poder Subir y bajar Las veces que tú quieras Y cabe recalcar Que también te vas a poder subir Sin necesidad de nada de esto O sea saltando Y colocando pared de hielo También te puede subir fácilmente Entonces lo importante Es que como estás viendo Quedamos aquí arriba El árbol es muy grande Tiene mucho espacio Lo cual te vas a poder Mover para donde tú quieras Y si vas desde aquí arriba Vamos a poder tumbar personitas Como te dije Te vas a poder bajar Y subir las veces que tú quieras Con el teletransporte Y desde aquí Tumbar personitas 100% Que se van a sorprender Porque no van a saber De donde vienen los disparos Entonces pues te recomiendo Mucho que lo hagas Ya sabes en el mapa de Alpes No es que haya muchos trucos Aquí ni bug Intenté hacer el bug De la lanzadera En las piedras En todas las partes Chicos A ver si me funcionaba Pero que no No me funcionó Así que pues Son un poquito los trucos Que hay aquí Este mapa Como que lo actualizaron Y pues no deja Colocar lanzaderas En todos los lugares Pero mira que con el teletransporte Podemos subirnos En las partes altas Que llaman mucho la atención Ya que este árbol Por ejemplo No está en Pulgatorio No está en Kalahari No está en Bermuda Y en ningún mapa Del juego Está este árbol gigante Así que pues nosotros Aprovechamos eso Y los poquitos escondites Que vamos a poder lograr Encontrar aquí Pues son naturales Del mismo juego Y que no son Buggeando el juego Pues te recomiendo mucho Que hagas este Que está muy bueno Aquí en Alpes En Bosque Rojo Te va a ayudar muchísimo Ahora pasamos acá Así entonces Donde está la montaña Sí Donde está el puente Sí chicos Una casita roja Vas a encontrar esta garita Esta pequeña Oficina Aquí arriba Lo cual tú te vas a poder Subir con una mini lanzadera Y que vas a poder Quedar aquí arriba No quedas escondido Ni nada por el cielo Pero sí vas a tener Altura Y te digo que Si el mapa del tesoro O la pista Pues te aparece acá Pues mira lo puedes hacer Porque aquí suelen caer Muchas personitas Pero te va a servir Es al inicio de una partida Porque ya saben Que la zona segura Nunca se cierra Por estos lados Siempre se trata De cerrar por el centro Del mapa Y como nosotros Estamos en la orilla En toda la orillita Se puede decir Pues aquí la zona segura No te va a favorecer En las partidas Así que pues Ya te digo Un truquito que puedes implementar Cuando inicie la partida Y que el mapa del tesoro Te favorezca por ese lado Porque la única manera Para subirnos aquí Va a ser con la mini lanzadera Porque si es con pared de hielo Son muchísimas más Que te vas a gastar Así que no Y vas a demorar mucho más Solamente bueno Con un teletransporte También te puedes subir Aquí arriba Y pues nada chicos Estaba muy bueno Este truquito Que incluso si te mueves Por los lados Vas a quedar como volando Se va a ver la perspectiva Porque fue sido bueno Que nos pudiésemos meter Dentro de la gareta Y quedar ahí adentro Encerrado Y para hacer este último Trucazo épico Vamos a hacerlo Con dos mini lanzaderas La primera la colocamos Para subirnos arriba De factor Y si En el techo congelado Que tenemos aquí arriba Bueno no está congelado Sino que tiene un poco de nieve Luego nosotros vamos a correr Correr hasta la esquinita Que encontramos por este lado de acá Y vamos a utilizar Otra mini lanzadera O sea son dos Para hacer este increíble truco La primera para subirnos aquí arriba La segunda para colocarla Aquí ya saben que es Seleccionar y colocar Seleccionar y colocas Seleccionar y colocar Hasta que el bug te funcione Seleccionar y colocas La usas Giras a la derecha La subes Trabajas Y ya vas a quedar dentro De la nieve Que vas a quedar totalmente Escondido chicos Y que ninguna personita Se va a dar cuenta De que estás aquí O que estás escondite Que se puede decir Que es ultra secreto Porque a ningún jugador Se le va a meter por la cabeza De que están aquí escondidos Nada más A uno que sepa bug O sea Alguien como yo Pues bueno A pos de la moca Disparo los misiles rojos Vale ¿Qué puedes hacer aquí? Pues tú puedes dejar El santino aquí adentro Sales Te puedes subir fácilmente En los muros Aquí para mirar Hacia abajo de Factory Y así si ves a una persona Pues que esté Obviamente distraído Le vas a poder disparar Y lo vas a poder tumbar Fácilmente Un truquito muy bueno Que te recomiendo mucho Que lo hagas Y recuerda que el primero Es un bug Que puedes hacer en modo clásica Y los otros cuatro Sí son para Utilizarlos en clasificatoria Y que te ayuden A llegar a heroicos Si nunca has llegado Así que sí Por aquí lo voy a dejar Espero que te gustó El video Si fue así Revienta al botón De like Ya sabes que me puedes Dejar saber en los comentarios Cuál de esos trucos Te pareció más épico Y apoyar este video Al máximo Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós